Música 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 Y las solteritas, ¿dónde son las solteras? Solteras, 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 solteras Música Escogeo mi corazón, ese amor equivocado Escogeo mi corazón, ese amor equivocado Y las reyes del amor me olvidaron a olvidar Y las reyes del amor me olvidaron a olvidar Y las reyes del amor, las solteras, el amor Todo, todo por él, yo te diré ¡Los buenas tardes! Libre queda tu camino, otro amor que te controla Libre queda tu camino, otro amor que te controla Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te controla y que te haga muy feliz Escogeo mi corazón, ese amor equivocado Escogeo mi corazón, ese amor equivocado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta es la alegría! ¡Te haces el sentimiento! ¡Qué bonito sabor! ¡Para que baile! ¡La gente linda de mercado se sabe que se llama! ¡Eso! ¡Eso es la alegría! 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 ¡Arriba! 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 ¡Qué lindo San Juanito es! ¡Va a quedarlo lindo! ¡Y los juramentos son de ti! Los juramentos de las mujeres Que te te quiero con la vida Los juramentos de las mujeres Que te te quiero con la vida Que te quiero, dice Que te quiero, dice Que lo más tarde ¡Ay! ¡Qué te quiero, dice! Que te quiero, dice Que te quiero, dice Que te quiero, dice Que te quiero, dice Oye, ya me dice el señor Mañana, chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos fuertes, jugadores! ¡Van a comer! ¡Van a comer! ¡Van a comer! ¡El mercado central que ya está presente! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Para la gente de los pueblos tan puro! ¡Para los pueblos tan puro! ¡Para los pueblos tan puro! ¡Para la conservación musical de los pueblos! ¡Vamos vecinas! ¡Vamos! ¡Un latito, vamos! ¡Hace la puta, mamá! ¡Una para siete! ¡Sí! ¡Otra, viene! ¡Eso la cría, la cría, la cría, la cría, la cría! ¡Oh, bueno! ¡Para la gente de los pueblos tan de cañones! ¡Que bailen! ¡Que gocen de bonitos! ¡Estoy los pueblos tan gridustos! tmmm! ¿Y dónde están los casanitas que son muy alegres? ¿Cuáles son los casanitas que son alegres? ¡Vamos a ver las casanas que son alegres! ¿Dónde vende el agua en trago de Michoán? ¿Y cómo se va en el mercado? ¡Arriba! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora estamos sobrados de Cristo! ¡Sombrados de Cristo! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Chiquito ecuatoriana, compadre! ¡Eso! ¡Llevo, chiquito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llevo, chiquito! ¡Qué valga! ¡Sí, sí! ¡Vamos, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con sentimientos! ¡El mucho amor! ¡Aquí te buscamos! ¡Aquí vamos a ser de caidote! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Se lleven las fotos! ¡Se ve el sueño pero no las fotos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alegría! ¡Vamos! ¡Vamos, Abuelita! ¡No bailas! ¡No bailas! ¡A la gente del Mercado Central de Cañapes! ¡Vamos! ¡A la gente del Mercado Central de Cañapes! ¡Vamos! 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 y y y y y y Y la gente ha empezado con 30 tallentes, presentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente ha empezado con 30 tallentes, como un grupo de música, conservación musical, y las luces robóticas. Y la gente no se lo sería. eso que sigue queriendo que van a ser gritos eso las chicas pasareles eso las chicas pasareles donde? 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 arriba, 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 gritando fuerte y que viva el mercado central de Cayente que viva ay 1 2 1 y que viva el mercado central de Cayente y que viva el mercado central de Cayente viva cuando? y que viva el mercado central de Cayente sí, 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 sí por esto los chicos pasareles Juega que ritmo, cervecita negra ¡Dónde! ¡Y cantamos! ¡Ten poquito! Si hay pesanero con los pataditos Con tus amigos, millonales y campos El pesanero toma rataditos Con mis amigos, millonales y campos Cuenca, pobrecito, brinca, blot Si se te cuesta, chumar de pico, blot Pobrecito, brinca, blot Si se te cuesta, chumar de pico, blot ¡Piboneta! ¡Cobrecito! ¡Degacita! 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 ¡Degacita, cebanita! y el mercado central de Cayame muy bien, muy bien hasta el último de cerrar y la alegría botínca el padre el pesadero con la rata el pesadero con la rata el pesadero con la rata con tus amigos pichos náles pica flor ay, con los pobres pica flor si se mejoras pichos náles pica flor ay, con los pobres pico flor si se mejoras pichos náles pica flor ay, con las pibras flores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!